¿Invalamos? No. Siempre lo mismo. Me encanta invadir. Oye, de hecho hemos intentado invadir, pero siempre hemos fallado algo. ¿De qué color es mi esquina? Están viendo el stream del D. Lampo, weón. Están viendo el stream. Oh, weón, que weón, se me sale el mouse de la pantalla. Weón, ah. Ah. ¿Dónde tienes croma de aquí? Lo CT al PC, weón. ¿Por Mateo? Por Mateo. Al Windows 1. No, no, ¿qué? Ay. Es hacker. No, me fui tanteado. No, 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 no. Va a salir perdiendo, va a salir perdiendo, corre, corre. Yo creo que no. Espérate. Estamos separados, estamos separados. A la, a la, a la estamina. ¿A la estamina? Ponte. ¡Bloquéame, cabrón! Cabrón. Mira, 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 mira. ¿A qué le dices cabrón, hijo de perra? ¿A qué llamas cabrón? Listo. Hijo de perra. Ayuda. Ahora corran, chicos. Corran, corran, corran. Ahora corran, chicos, deben correr. ¿No te lo estás por gritar eso? No, ayúdenme acá, mierda. Soy un batre. No tengo nada, weón. Ayúdame, por favor. No te lo escuches una. No. No. No, pero Capri, weón. No, pero Capri, weón. No, weón. Pero, tarado. Eh, weón. Pero Capri, weón. Está re trolleando a la Capri. ¿Qué fue esa, weón? No, estoy trolleando. Oh, weón. Me decí. Me tenías que avisar que después del Blitzker. Ya, pero no era para que te regalara ella. Sí, tampoco, weón. No me regalé porque yo pensé que no tenía gancho. No. Esa madre. Bueno, Capri, weón, no lo intentaste. ¿Puedo hacer de mi chocolate? Aquí está. Listo. Open. Es el Blitzker en Colo-Colo. Sí, weón. Es el Blitzker en Colo-Colo. Blitzker en Colo-Colo. Del Colo-Colo. Y se corta el pelo. Dale, Capri. Como el chupete. No alcanzo, todo. Es una maraca. ¿Qué? Oye. Uy, casi me lo soleo. ¡Ay, me lo soleé! Me le ocurrió una idea. ¿Verdad, weón? No, le peleaba. Acabo de ver cómo... Uh, hasta luego. Qué desgraciado, weón, por la cresta, weón, no le pegó nunca. No te pedís. No te pedís. Eh, eh, dice. Sigue, sigue, sigue. Voy. Te voy, te voy, te voy. Educado. Oh. Ojo que está en la poega, perdón. Eh, Blitz aquí. Ya, ven. Voy. Uy, hay que postar. ¿Vamos a postar? Sí, ¿puedo postar? Oye, tontito, ¿qué estoy haciendo? Ah, no, ya. ¿Qué abril está mirando por la mitad de la vida, mira? Ah, God. Voy, voy, voy. Ah, estoy haciendo como los coreanos. Vamos. Ah. Let's go. Buena. Ayúdame, ayúdame. Empuja, empuja, empuja. Ahí viene el blitz. Esquívalo nomás. Es fácil. Buena. Voy a dejar una heal. Ayúdame con esta, con esta, wey. No. No. Oh, LOL. Ay, no le pegué bien. Ese fue ese, cabrón. No, buenísima. Ayúdame. Empuja, 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 empuja. ¿Qué fue ese, dice? Sí. ¿Es una heal o un heal? Un heal. Muchas gracias por los 23 meses. Un heal. Chao, me voy. Un marciano culiado, mira, dando con traje de marciano culiado. Un astronauta, no un marciano. Un astronauta de eso. Perdón de eso. Un marciano. Esos weón que ven a los marcianos culiados, perdón. Oye, alguien, muchas gracias por el… Sí, espérate. Me vieron en el río, LOL. Derdebitch. Eso es demasiado de la marihuana, amigo. Oh. ¿Dijiste marihuana? ¿Marihuana? Dije marihuana. Esta palabra está prohibida. Ay, no, está este. Sigue, sigue el baiteo, sigue el baiteo. Escucha, qué buen… Podría flashear, pero no. Tenía un heal ahí. Lo voy a agarrar. ¡Tú cagreada! ¿Alguien ha visto el jungla de ellos? Estaba en medio antes, no tiene flash. ¿Se da jungla? No, pero avisen. Voy. Oh, fuck. ¡Nice! Voy para allá, voy para allá. ¡Hátalo! ¡No! ¡Muta la weá! ¡No! ¡No! ¡Mátenla, mátenla! ¿Una Hana? ¿Qué es esa weá? ¡Ay, no! ¡Uy, ha tenido un Luka! Nuestra mejor arma mueve hasta la mierda. ¿Cuánto hay mierda? No, men, red out. No, se va. Mata a Kraken. No tengo nada. Mata a Kraken. ¡Vive! ¡Let's go! ¡Vamos, soy buenísimo! Nice, le quitaste hasta el flash, weón. Nice. No tiene nada, no tiene ni flash ni barrier. Tiene que estar terriblemente enojada en su casa, weón. No merecido. ¿Han no muerto, weón? Jugar no clubado, no molestar. Qué falsa la hitbox del Nautilus. Por la concha, su madre. Esa weá no cambia, weón. Increíble. Por la weá. Rara, como te decía. Falsos, weón. Por el lado, ahí. Por el lado, bien gamer. Sigue nomás. ¡Lol! Hasta luego, usted, señora. Hasta luego, usted, señora. Voy bajando. ¿Cómo se murió? ¿Qué? Uy, que estoy como susturrando, eh. No, eh. Hay que hablar callado. ¡No, men! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven a fijarme! Se fue la Vayne. Se fue la Vayne. ¿Sigamos? Sigue, sigue, sigue. ¡No, men! Ay, le estaba haciendo un SMR. Buenísima. Buenísima, buenísima. ¿Voy para allá? ¿Tengo RA? ¿Cualquier cosa? Dale, dale, dale. ¡No, se me paró el juego! Vale, no, ya está. Perdón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Acoschó al guardiaco en vivo. Una SMR de chupar patas. ¿Qué hubiera tenis mis RA? Eh, no sé. Ah, no sé. Mi mente no da. Buena. Estaba haciendo una play. Alta play. Mi mentira, estaba jugando 3-0-3, veía por un número. O sea, va ultra-fit, wey. Oye, el maldito hijo de... Ese ando. ¡Feliz Juárez! Ya se posiste peluche y las dejé en casa. ¡Ya, po wea! No, culiao, es una normal, me estoy trijareando. Me amal, me estoy trijareando normal, ni siquiera flex. Si fuera flex, sí, sería mi promo maestro. Pero ve, po weón, lo hubiéramos matado. Entra, entra, Capri, entra. Cuidado, no hay nadie aquí, eh, no hay nadie aquí. Cuidado con Galio. Dale, dale, dale. Casi lo mató solo. Casi lo mató solo. Casi lo mató solo. Casi lo mató solo. Oye, ¿el Galio? Oh. ¿Dónde está? Oh, no te salió, la wea. Puta la... ¿Dónde está el Galio? Falleció. Quitala aquí, el poseba. Bueno. Te lo maté. Falleció. Nice. Oh. Oh. Aquí de nuevo se va. Buena, buena. Oh, oh, oh. Sí, porque mi puto... WP. Mi puto... Support, weón. No hacía una, weón. Play eso. Lo trabuje. Estoy. Te va. Le ganamos, wey, full build. No insultes al Dylan en mi presencia. ¿Viste lo que me dicen acá? Algunos te putean, otros te alaban en la tula. Oh, le llegó, ¿no? No. Hola, Sef. Entra, entra, nomás. Entra, entra, entra. ¿Cómo que entra, weón? Me tiene unástico, weón. Buenísima. Ya. Entredíse. Miren aquí, miren aquí. No, cachai, nae. Oh, el éxodo, weón. Yo no juego, te juego. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo que no jugué ahí todo el día a Exodo Blaze? Oh, 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 oh. ¿Viste esa wea esa? Qué bueno eso de plan. Ay. Te llamas Exodo Blaze, o sea, juegas. Juegos. 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 No, machi. Gané. C'estis me, μου. O ál, de las leves pasajillas de được escribe. якобы toda la Stadt. tene eu lees. Acerte me aquí, juregos. ¿Qué mu8 WHY MEN nosančik per coloniasis?